De inmediato nos trasladamos a Fuerte Tiula, se genera importante información, veamos. Fuerte Tiula 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 A continuación, palabras del excelentísimo señor Li Baurong, embajador de la República Popular China ante la República Popular Bolivariana de Venezuela. El excelentísimo señor Nicoló, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Excelentísimo señor Vicente de la República Bolivariana de Venezuela. de las Fuerzas Armadas, distinguidos amigos de todos los sectores y muy queridos mis compatriotas. A esta hora ya es el mañana del primero de octubre en Pequín, la fecha gloriosa del 70º aniversario de la Fundación de la República Popular China. Ante todo, permíteme expresar en nombre del gobierno de mi país y en nombre de los colegas míos de esta misión diplomática el más sincero agradecimiento al excelentísimo señor presidente, a la vicepresidenta, a todos ustedes por acompañarnos en este evento de celebraciones de esta fecha tan importante para el pueblo chino y compartir este momento de júbilo de todos los chinos con motivo del nuevo aniversario de nuestra gran patria. En este mismo momento, la Plaza Tiananmen se ha convertido en un mar de flores. Todo el pueblo chino está ansioso de escuchar al excelentísimo señor Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, presidente de la República Popular y presidente de la Comisión Militar Central, a pronunciar el discurso trascendental en el mismo lugar donde hace 70 años el presidente Mao anunció solemnemente la fundación de la nueva China. El discurso del presidente Xi será la declaración de la nueva era para orientar al pueblo chino en su heroica marcha bajo el liderazgo del Partido Comunista de China por la realización de la sociedad modestamente acomodada en todos los sectores y será también el clarín al pueblo chino a la gran victoria de la construcción de la causa del socialismo con peculiaridades chinas propias de China. En las celebraciones en Tiananmen, el presidente Xi también pasará revista a las tropas y empezarán más tarde el desfile militar y una serie de actividades populares con más de 100.000 participantes. El desfile será uno de los mayores de magnitud en la historia, con un total de 59 formaciones, 160 aviones y 580 equipamientos. De estos equipamientos, casi la mitad van a ser nuevos. Esta gran celebración y el desfile militar tiene un significado importante y especial con que el pueblo chino demuestra al mundo la determinación firme y fuerza poderosa para defender la dignidad y la soberanía y salvaguardar la paz y el desarrollo. Desde este nuevo punto de partida histórico bajo el liderazgo del Partido Comunista de China y con la orientación constante del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo de peculiaridades chinas para la nueva era, el pueblo chino esforzará por hacer realidad el sueño chino de la revitalización de la nación china. Guiada por el pensamiento de Xi Jinping sobre la diplomacia, China se dedicará a construir la comunidad de destino humano con el objetivo de salvaguardar la paz mundial y promover el desarrollo común. En este año no solamente coincide con el 45º aniversario de las relaciones entre China y Venezuela sino también con el 20º aniversario de la primera visita de Comunidad de Chávez a China y el 5º aniversario de la Asociación Estratégica Integral China-Venezuela. La parte china está dispuesta a aunar esfuerzos con la parte venezolana a implementar los importantes consensos alcanzados por el excelentísimo presidente Xi y el excelentísimo señor presidente Maduro de elevar la Asociación Estratégica Integral a un nuevo nivel a llevar más adelante la cooperación bilateral y hacer contribuciones a la construcción de la comunidad de destino humano. Para finalizar quería reiterarle el más sincero agradecimiento al excelentísimo señor presidente a todos ustedes por compartir este momento de júbilo, de dignidad y de orgullo para todo el pueblo chino. ¡Viva Venezuela! ¡Viva China! ¡Viva China! ¡Viva China! Muchas gracias. ...de la República Popular China en nuestro país, el excelentísimo señor Li Barón quien ratificaba el respaldo a la revolución bolivariana y las alianzas estratégicas y comerciales entre ambas naciones. ...el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ...excelentísimo embajador y compañero Li Barón ...embajador de la República Popular China en Venezuela, su señora esposa. ... ...sa Pechuan, honorable coronel Liu Yulai, agregado militar de China en Venezuela. ... ...querido defensor del pueblo, doctor Alfredo Ruiz Angulo, vicepresidenta de la República, doctora Delsi Rodríguez, vicepresidentes de gobierno, ministros, ministras, compañeros del alto mando militar del Estado Mayor Conjunto, ...y a todos los presentes militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todos los empresarios y empresarias que se encuentran en esta sala en esta noche. ... ...son las 8 y 28 minutos de la noche del 30 de septiembre. ... ... ... ... ... ... ... ... y por las televisoras mundiales, el pueblo chino se prepara para celebrar una fecha histórica para la humanidad. Así lo digo, así lo siento y así es. El proceso político, militar que llevó a China a la victoria frente al fascismo y luego llevó al gran timonel Mao Zedong a la construcción del ejército revolucionario, el ejército de liberación nacional y la victoria frente a las fuerzas reaccionarias proimperialistas y la proclamación un día como hoy, hace 70 años, de la fundación de la República Popular China bajo el mando del gran presidente y timonel Mao Zedong con el objetivo de la construcción de la nueva China ese evento histórico que representó un proceso profundo de búsqueda milenaria de China sin lugar a dudas, marcó el curso de la historia del siglo XX marcó la secuencia de luchas por la liberación nacional por la descolonización y por la construcción del socialismo apenas en la mitad del siglo XX China sacó una bandera alta, roja, limpia, pura, combatiente, victoriosa para decirle al mundo, la China milenaria toma el camino de la construcción del socialismo en la fundación de la República Popular China por el gran timonel Mao Zedong fue resultado de un proceso admirable de conformación y construcción de fuerzas militares primero para enfrentar la ocupación del imperio japonés y de los imperios del mundo primero para derrotar en una intensa y desigual guerra de resistencia la ocupación fascista del territorio chino y luego para decidir la pugna histórica del proyecto histórico que al final se iba a imponer en China fue la genialidad de Mao Zedong en la construcción del ejército revolucionario de campesinos y obreros fue la genialidad de la estrategia de la capacidad táctica, de la capacidad combativa quien dio el resultado final de la victoria pero más allá de lo militar que fue determinante la capacidad de resistencia militar la capacidad de lucha del pueblo con las armas la capacidad de enfrentamiento a fuerzas colosalmente superiores la capacidad estratégica para mover con un pensamiento propio chino milenario tomado de Sun Tzu para mover las fuerzas en construcción pero más allá de eso es la genialidad política la genialidad política para visualizar el momento que la humanidad vivía en 1949 para gestar las alianzas mundiales, internacionales la más importante de todas con la potencia victoriosa de la Unión Soviética y para gestar las alianzas internas, nacionales con los distintos movimientos políticos, sociales, partidos políticos de diversos cuños que en la China siempre existieron en las distintas regiones y que hoy aún existen como parte de la organización del Estado Chino fue maravillosa la confección de un sistema de alianzas políticas lleno de sabiduría lleno de amplitud que representó en el momento cuando hace 70 años el gran Mao Zedong dio el grito de independencia de libertad y le dijo al mundo fundamos la República Popular China el gran timonel lo hacía a nombre de toda China de la unión de la gran alianza campesina obrera y de la gran alianza política nacional de China para entonces sería peculiarmente interesante el señor ministro Jorge Rodríguez vicepresidente de comunicación cultura el señor ministro Ernesto Villegas Polhac querido compañero Libarón embajador de la República Popular China y Venezuela sería interesante si a través de nuestros medios como parte de la conmemoración pudiéramos exponer documentales películas que le muestran y le pueden mostrar a nuestra juventud sobre todo como el gran timonel fue un genio político militar filosófico fue el gran Mao Zedong al cual nos sentimos nosotros orgullosos también desde Venezuela el gran Mao Zedong que supo entender la realidad del pueblo chino que supo adaptar el marxismo leninismo a la realidad china que supo recoger la historia milenaria de la filosofía china de los valores chinos de la humildad y la grandeza a la vez del pueblo chino de la laboriosidad y de la capacidad de trabajo de invención y de perseverancia del pueblo chino pudiéramos organizar un conjunto de eventos cinematográficos que le muestren a nuestro pueblo todo ese proceso porque estoy seguro que de él sacaríamos grandes lecciones de sabiduría estratégica de sabiduría política que tanto necesita la humanidad y lo digo tanto necesita la revolución bolivariana socialista del siglo XXI en Venezuela para seguir su marcha su curso en la historia presente y en los retos futuros 70 años se conmemoran ya hoy en China 70 años vamos a conmemorar nosotros a partir de hoy de la fundación de la República Popular China y del inicio de la construcción de lo que era un sueño la nueva China un país que en el momento del triunfo y de la fundación de hace 70 años estaba física y estructuralmente destruido por dos largas guerras un país que estaba heredando el descuartizamiento que los imperios habían hecho durante 100 años de sus distintas regiones un país que no tenía una estructura una base económica sólida y que por el contrario era un país económicamente atrasado feudal y semi-feudal con grandes necesidades con más del 80% de la población en condiciones extremas de pobreza hace 70 años China levantó un sueño una esperanza la levantó con las armas en la mano porque el día que Mao Zedong 1 de octubre de 1949 declaró la fundación de la República Popular China allí en la plaza Tinamén estaban los campesinos descalzos con sus fusiles en las manos saboreando su victoria pero sobre todo enarbolando su sueño futuro y esos sueños se fueron hilvanando al transcurso de todas estas décadas sin lugar a duda la China ha sido centro de interés para los pueblos del mundo en todas las épocas de la revolución China en la década de los 50 60 70 sin lugar a duda el esfuerzo inmenso de industrialización y de desarrollo de las fuerzas productivas en la China tuvo un momento crucial cuando empezó el programa de reforma en el año 1978 hace 41 años y a partir de allí se logró hilvanar la estrategia correcta para la progresiva y sostenida expansión de las fuerzas productivas de China y podemos decir luego de 41 años de aplicación del programa nacional de reforma y apertura hoy por hoy nuestra hermana mayor la República Popular China se vislumbra en este siglo XXI como la mayor potencia económica y tecnológica del mundo entero 70 años después de fundada la República China le ha dado el vuelco a la historia y ha logrado el sueño de Mao Zedong de la nueva China el sueño de los pueblos de los campesinos del ejército victorioso de hace 70 años estamos conmemorando en el transcurso de estos días los 70 años de la fundación de la República Popular China también este año estamos conmemorando los 45 años del establecimiento formal de las relaciones diplomáticas y políticas entre China y Venezuela pero en los próximos días vamos a conmemorar a recordar y a honrar los 20 años de la primera visita del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías a la China y el inicio de la nueva historia de la relación entre China y Venezuela y también vamos a conmemorar los 5 años en que en la visita histórica del presidente Shin Chimpina a Caracas firmamos elevar nuestras relaciones a una asociación estratégica de alto nivel no es poca cosa 70 años de la República política 45 años de las relaciones diplomáticas 20 años de la visita del comandante Chávez a la China y el inicio de la nueva era y 5 años del establecimiento de la asociación estratégica de alto nivel entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela entre nuestra hermana mayor la revolución china y la pujante joven y muy aventajada revolución bolivariana socialista del siglo 21 son muchas las cosas que estamos haciendo en la cooperación económica en la cooperación tecnológica en la cooperación financiera energética muchas cosas que hemos hecho que hemos descubierto que hemos logrado crear inventar juntos son muchas las cosas que estamos haciendo en el campo cultural del acercamiento y la unión cultural de nuestro país son muchas las cosas que hacemos embajador Libarón en el campo de la cooperación política y diplomática pudiéramos decir que tenemos una coincidencia y un consenso perfecto armónico en el campo de la visión política y diplomática mundial en el campo del sistema de Naciones Unidas compartimos plenamente el concepto de comunidad de destino humano del presidente Xi Jinping China siempre ha aportado grandes ideas en estos 70 años para reflejar sus sueños y sus políticas internacionales yo recuerdo aquella tesis de los tres mundos en los años 70 usted se recuerda embajador Libarón la tesis de los tres mundos que existían tres mundos el primer mundo el mundo capitalista desarrollado y la Unión Soviética el segundo mundo los países periféricos y un tercer mundo que eran los países en vías de desarrollo en lucha contra el colonialismo los países que estaban todavía en estado de subdesarrollo la estudiamos bastante cuando éramos muy jóvenes compañeros teníamos 13 años 12 años y la teoría de los tres mundos nos aportó luces para entender la humanidad para entender el mundo en que estábamos por eso es que se hablaba en la época del tercer mundo y todavía alguna gente dice los países del tercer mundo ¿de dónde viene eso? de las teorías chinas de los tres mundos y luego China con la misma dinámica de avance de la humanidad ha venido formulando siempre ideas para salvar el planeta para unir a la humanidad con China se da ya en el siglo 21 un fenómeno histórico único en 7000 años de civilización que el mismo comandante Hugo Chávez apuntaba cada vez que iba a China yo acompañé como canciller de la república al comandante Chávez cinco seis siete veces a la China como canciller fui también en mis funciones a la China y siempre el comandante Chávez embajador nos decía que aprender mucho de la China de cómo consiguieron su propio camino de particularidades chinas del socialismo nosotros tenemos que conseguir nuestras particularidades venezolanas latinoamericanas y caribeñas de construcción del socialismo venezolano y del socialismo para América Latina nos insistía el comandante Chávez hay que aprender mucho de la China sobre todo la humildad y la grandeza porque la China está demostrando ser una gran potencia política una gran potencia militar y una gran potencia la más grande de todas en el siglo 21 en el campo económico y financiero pero no es un imperio ni se plantea ser un imperio ni se lo plantea ser y ahí adquiere más grandeza la formulación del pensamiento del presidente Xi Jinping para el siglo 21 aprobado en el congreso del partido comunista chino y en la asamblea nacional china de ir a la construcción de una comunidad de destino humano es un concepto que debemos estudiar nosotros hablamos con Bolívar desde hace 200 años y con Chávez del equilibrio del universo de la humanidad en un concepto geopolítico de equilibrio en convivencia en paz nosotros hablamos del mundo multipolar y pluricéntrico sin hegemonismo sin hegemones sin imperios para que se entienda mejor otros en el mundo llamados progresistas hablan del diálogo de civilizaciones culturas religiones y estamos de acuerdo pero creo que el concepto que hoy recoge lo que la humanidad debe buscar respetando las diferencias de regímenes políticos de sistemas económicos de ideología es el presidente Xi Jinping cuando formula la teoría la tesis de construir en el planeta tierra una comunidad de destino humano una comunidad de destino humano donde quepamos todos los pequeños y los grandes donde quepan todas las culturas todos todas las ideologías estamos de acuerdo nos anotamos allí embajador diga el presidente Xi Jinping que la república bolivariana de Venezuela firma a favor de la idea del presidente Xi Jinping por construir del planeta tierra una comunidad de destino humano tantas cosas que han sucedido en la humanidad y esfuerzo heroico que ha visto pasar la humanidad en estos 70 años China se ha configurado en una gran potencia no imperialista no colonialista en una gran potencia para promover el desarrollo y tenemos que decirlo y lo decimos de Venezuela no tenemos complejo en decirlo en reconocerlo China es el gran motor del mundo para el desarrollo compartido de beneficio mutuo de ventajas compartidas para los pueblos que aspiran al desarrollo a la libertad y a la felicidad allí está China en África allí está China en América Latina y en el Caribe y aquí está China en Venezuela siempre poniendo el desarrollo compartido el beneficio mutuo las ganancias compartidas el concepto del desarrollo en base al respeto por delante de todos son muchas cosas las que hemos podido hacer en el transcurso de estos 20 años de la era Chávez son muchas cosas las que hemos hecho en el transcurso de estos 5 años desde la visita del presidente Xi Jinping y la elevación de nuestras relaciones a un nivel de asociación estratégica de alto nivel pero yo tengo que decirlo hoy a 70 años del cumpleaños maravilloso de nuestra hermana mayor a la República Popular China son muchas cosas las que están pendientes por hacer querido presidente Xi Jinping y por ese sueño futuro por esas tareas y misiones futuras es que nosotros hoy a 70 años del nacimiento de la República Popular China desde Venezuela decimos China cuenten con nosotros el camino es largo y sabemos que al final si China pudo Venezuela podrá también encontrar su camino del desarrollo integral compartido ventajoso maravilloso de las fuerzas productivas y de la vida económica y social de nuestro pueblo si China pudo todos podremos con China unidos es maravillosa la historia la filosofía la estética de nuestra hermana China desde niño admiro a China desde niño embajador yo a usted le conté como desde niño en el colegio que yo estudié yo estudié en un colegio de monjas la primaria el colegio San Pedro que era todavía en los Chaguaramos al lado de la iglesia San Pedro yo estudié ahí en la primaria y cuando tenía segundo grado tercer grado más o menos y a veces uno se portaba mal o no se portaba tan bien lo castigaban y el castigo que las monjas eligieron para mí fue enviarme a la biblioteca lo cual agradezco me gustaba estar castigado en la biblioteca y recuerdo perfectamente que mi libro preferido era un libraco gigantesco rojo gigante era el año 70 quizás y el libro era sobre la vida de China la historia de China muy bien ilustrado con dibujos obras de arte fotografía así que de niño soñé con ir a China en pensamientos viajé a China siendo niño y luego como joven descubrí a Mao Zedong y sus escritos militares y sus escritos filosóficos y sus escritos sobre el conocimiento la dialéctica y los tomos de las obras completas de Mao Zedong y la revolución china y luego ya como hombre pude ver la obra de nuestro comandante Chávez diciendo temprano muy temprano desde la cárcel en el año 93-94 China es el futuro de la humanidad el destino de la humanidad será multipolar y multicéntrico nos dijo el comandante Chávez a nosotros muy jóvenes en el año 93-94 y cuando lleguemos al poder político haremos una poderosa alianza de desarrollo con China nos decía el comandante Chávez y llegamos y así se hizo así que hemos tenido el privilegio que nos ha dado Dios de haber hecho realidad muchos de los sueños y estoy seguro queridos compatriotas empresarios chinos que están presentes empresarios venezolanos jefes militares del país vicepresidentes vicepresidentas ministros ministras compañero embajador estoy seguro que juntos el presidente Xi Jinping el presidente Nicolás Maduro y nuestros pueblos veremos hacer realidad los sueños futuros que nos dispara el trabajo y el destino común que viva la amistad entre China y Venezuela que viva el presidente Xi Jinping que viva el gran Timonel Mao Zedong que viva la patria grande y humana muchas gracias embajador felicidades a China 70 años y lo que falta felicidades 70 aniversario de la fundación de la república popular China y la voz el mensaje de solidaridad hermandad y acompañamiento por parte del presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en este aniversario número 70 de la revolución socialista liderada por Mao Zedong la construcción de un mundo pluripolar y multicéntrico es la prioridad de ambas naciones con estas importantes declaraciones de ambas autoridades y las alianzas entre la república popular China y Venezuela despedimos esta transmisión importante muchísimas gracias